Nueva serie para el canal, ayudando a Racing en la piel de Lautaro Martínez. Nos encontramos otra vez en esta modalidad intentando ayudar a un club con ex-cracks que han pasado por la institución. En este caso estamos con Lautaro Martínez y les quiero comentar algo, porque cuando le dije a Lautaro Martínez que lo iba a manejar me dijo que él quería volver a Racing, pero que no quería volver solo, que necesitaba dos amigos que también habían sido campeones del mundo y que tenían intención de volver a la academia. Así que Lautaro Martínez se trajo a Rodrigo de Pol, que no tiene la cara hecha, por eso no está en la miniatura, pero pasó por España y le dijo a Rodrigo, che venite a jugar la Libertadores con Racing que tenemos un reto para salir campeón. Y él dijo que sí, pero dijo, ¿por qué vamos a ser dos si podemos ser tres? Entonces viajaron hasta el sur de España, fueron a Sevilla y agarraron de la oreja a un campeón de la UEFA Europa League y trajeron también a Marcos Acuña. Obviamente nosotros vamos a manejar solamente a Lautaro Martínez y será responsabilidad de Fernando Gago poner a Rodrigo de Pol y también al huevo Acuña. Ahora, ¿cómo vamos a jugar esta serie? Y acá me meto yo con voz en off para explicar que vamos a jugar la fase de grupos en este primer capítulo, así no demoramos tanto y a medida que vayamos avanzando, en caso de avanzar jugaremos los octavos, cuartos, semifinal y final, obviamente si es que llegamos. Vamos a jugar en esta fase de grupos los partidos a tres minutos, menos el primero que lo jugué a cuatro. Todo esto en dificultad ultimate que es la más difícil de todas. Ahora sí, continuamos. El grupo de la Libertadores es el grupo actual que tiene Racing con Flamengo, con Aucas de Perú y contra el Nublense de Chile. El primer partido es de visitante contra el Nublense, así que manos a la obra, tenemos el primer partido de Lautaro Martínez en Racing. Vemos también que está el huevo Acuña y Depol en Racing, así forma la academia, Arias, Opaso, Piovis y Gali y el huevo Acuña, Galván, Vecchio y Rodrigo Depol, Rojas, Lautaro Martínez y Carbonero. ¿Qué equipazo tendría Racing con estos tres campeones del mundo? Va a arrancar este partido y ahora vamos a ser delanteros. A lo largo de esta modalidad de series fuimos arquero manejando a Donnarumma, al Dibu Martínez en Independiente, después manejamos a Sergio Ramos donde llegamos a cuartos de final. Si les estoy haciendo spoiler, bueno, sigan, suscríbanse, dejen like, ayudan un montón. Y ahora vamos a ser delanteros. En teoría ser delantero es mucho más fácil para nosotros, veremos si lo podemos hacer bien. Vecchio juega para el Toro, Lautaro Martínez le mete un 3 de 2 a Pérez, que tiene manos, tiene manos el arquero de Chile. Otra vez Lautaro Martínez, descarga para Rodrigo Depol, si viene el número 5, travesario. Ay, el Toro no llegó a cabecear esa, eh. Qué lindo jugar con Rodrigo Depol, con Carbonero, Bubacuña que está en su puesto, no está jugando de 3. Otro ataque de Racing, roja para Rodrigo Depol, Depol para el Toro Martínez que va a desbordar. Se frena, pase a Carbonero. Pérez, Pérez, Pérez la manda al córner, recuerden que esto está en la dificultad más difícil y también recuerden que ayudan un montón con likes y con suscripciones si no se quieren perder la serie. Vamos a pedirla acá, jugamos para el huevo, que la toque un poquito el huevo. Ahí está, el huevo a cuña, compañero de Sergio Ramos, también en la vuelta a Sevilla. Vecchio, para Carbonero, Carbonero atrás, se la vamos a pedir. Vamos a jugar para Galván, Galván la abre con Rojas, Rojas para Galván, me voy a meter al área. Buen pase para el Toro Martínez, ahí está el primer gol. Ahí está el primer gol de Lautaro Martínez en la vuelta a Racing. Quiere ganar la Copa Libertadores y ya metió el primero. Lo viene a abrazar quien, Rodrigo Depoli también, Rojas. Estamos ganando 1 a 0, qué bien que la hicimos en esta. Ahora estábamos por atrás, pero avanzamos en el momento justo 1 a 0. Pueden ponerme en los comentarios cuántos goles creen que meterá Lautaro Martínez a lo largo de esta Copa Libertadores. Va a depender un montón de hasta dónde avancemos. Eso está más que claro, pero pueden poner ahí para jugar. En momento de contra, Lautaro juega para Opasso y se abre por la izquierda. Rojas con Opasso, otra vez Rojas, se viene Rodrigo Depoli, se la vamos a pedir acá. Buen giro de Lautaro Martínez, se va a meter al área, lo ve a Carbonero. Carbonero está en el área atrás, atrás, pase para el Toro Martínez que patea el arco y está. Ah, otro gol de Lautaro Martínez, segundo gol en Racing, estamos ganando 2 a 0. ¡Sí! Festeja como Cristiano Ronaldo, no sé por qué salió así el festejo. Y vemos el parche de Racing de la Copa Libertadores que ganó. Veremos si después de esta serie dice 2. Otra gran jugada de Racing. Se la dimos a Carbonero para posicionarnos y meter el segundo gol del partido. Le estamos ganando a Nublense, 2 a 0. El huevo a Cunha juega para Lautaro Martínez. ¿Cuántas asistencias le habrán dado, no? Se viene el Toro Martínez, sigue Lautaro. No lo salen, no lo salen a marcar. Lautaro Martínez patea, le rebota azar, azar esa pelota. El huevo a Cunha para Carbonero. Carbonero con Depol, Depol para Martínez. Martínez al arco. La manda al córner. Se la pedimos a Opasso y nos metemos al área. Y ahí está Hatrick. Hatrick del Toro Martínez que intentaba agarrar la pelota pero al final se choca contra la red. Qué golazo acabamos de meter. Es el tercero en la cuenta personal de Lautaro Martínez. Estamos ganando a Nublense. 3 a 0. Carbonero juega para Lautaro Martínez. Y en esta fase de grupo los goles son importantísimos. Así que hay que meter los máximos que se puedan. Buen pase de Lautaro Martínez para Depol que no va a llegar. La tuvimos ahí. Casi nos ponemos en modo asistidor. Igual el peligro no pasa porque se viene Vecchio. Vecchio para nosotros. Se la damos a nadie porque pifeamos el pase. Lautaro está abierto a la izquierda. Se va a meter al área en el medio. Está Vecchio. Vecchio patea, patea. Bueno, venía atrás. La recibimos nosotros. Descargamos para Miranda. Vecchio con nosotros. No me esperaba ese pase. Atrás otra vez para Miranda. Que me da un pase pésimo. Y perdemos la pelota. Otra vez Lautaro Martínez. Juega para Vecchio. Se viene este muchacho que me cae pésimo. Buen pase para Lautaro Martínez. No, pensé que había sido gol. Si lo grito, pensé que había sido gol. Pero bueno, se fue muy cerquita. Entra Gabriel Rojas. Sale Opasso. Pedimos ahí la pelota. Cabeseamos a cualquier lado. Termina el partido. Ganamos 3 a 0 los 3 goles del Lautaro el Toro Martínez. Se lleva la pelota el Toro. Qué grande que sos, Toro. Saluda a toda la gente. Aunque hay abucheos porque estamos en Chile. Vamos a meter un cambio en la configuración de la partida. Y vamos a jugar los tiempos de 3 minutos. Así no duran tanto los partidos. Y quizás eso sea un poco más complicado a la hora de meter goles. Se viene el segundo partido. Nos toca enfrentar a Aucas. Vemos que Flamengo le ganó 2 a 0 al equipo peruano. Ahora nos toca jugar a nosotros contra ellos. Sacamos nosotros. Nos visita Aucas. Estamos en el cilindro de Avellaneda. Estamos dentro de la cancha de Racing. Como jugador. Veremos. Opa, ojo que los peruanos vienen. Me parece a entrar duro. A querer lesionar a Lautaro Martínez. Cuando a Lautaro lo intentan lesionar. Lautaro empieza a tirar firuletes. Ojo con eso. Vemos que Piovi está por izquierda. En este partido no estará el Guagua Cunha. No sé si se lesionó. Se viene Lautaro Martínez. Juega para Nardoni. Juan Ignacio Nardoni no puede con esa pelota. Cangá la manda al córner. Desde la derecha se dispone a patear Rodrigo Depol. No salta Lautaro Martínez. Le queda esa pelota a Nardoni. Nardoni para el toro. El toro se va a meter al área. Se meta al área. Patea al arco. Ah, se va rozando el palo. Se fastidia, Gago. Ataca Aucas. Ordoni patea al arco. Viene a Arias mandándole al córner. Ojo que este equipo ataca. No es como New Lens. No nos ponen en situación defensiva. En los córners. Vega cuelga el centro. Nardoni la saca sin peligro. Se viene en cárcel en piñones. Bien, rebota en Auche. Lautaro Martínez con la pelota. Va a jugar para Auche. Taquito para Nardoni. Opaso por la derecha. A ver qué hace Opaso. Estábamos en el área. Cangá la defiende muy bien. Mucho mejor está jugando el Aucas. A comparación de New Lens. La pedimos acá. Estamos habilitados. Auche juega otra vez con Opaso. Nardoni habilitado. A pase atrás para Lautaro Martínez. Y de bolea golazo. Se la comió el arquero. Pero bueno. Vamos a festejar. Ahí con la guardia imperial. Vamos, 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 vamos. Primer gol de Lautaro. En su vuelta al cilindro. Golazo de bolea. El arquero pudo haber hecho mucho más. No sabemos qué le pasó al arquero. Lo agarramos a contrapié. Bolea hermosa de Lautaro Martínez. El arquero mamita, mamita Galíndez. 1 a 0. Estamos ganando este segundo partido. Lautaro con la pelota. Hace chocar a dos jugadores. Mete un enganche para el medio. No se la pueden sacar. Sigue Lautaro. Ay, qué golazo vas a hacer, Lautaro. De zurda patea el arco. Ah, le rebotó a Quiñones. De Paul para Carbonero. Esa jugada pudo ser hermosa, pero no fue. Lautaro Martínez juega para Auche. Auche con la pelota. Muy buen pase pide el Toro Martínez. En el medio está Carbonero. Qué malo que es tirando centro Lautaro Martínez. Casi tuvimos el segundo, pero no concretamos esa. Ahora ataca el Aucas. Atacan los peruanos. Y viene Cuero. Cuero juega para Quiñones. Quiñones mete un bochazo que corta muy bien Piovi. El Toro se abre hacia su izquierda. Se va a frenar porque estamos ganando. Y porque le pasa a Carbonero. Pase para Johan Carbonero. Mal pase, pero se tira al piso el Toro. Carbonero por la izquierda. En el medio está Lautaro Martínez. Por si tiran un centro. Juegan con un pase. Me doy media vuelta. Pateo al arco. Me salió muy al medio el tiro. Esta vez el arquero se puso las manos. Galván juega para el Toro. Lautaro Martínez para De Paul. Sí, De Paul. Patea al arco De Paul. Galín de la manda al córner. Por la izquierda. Sales y Gali. Meten cambios defensivos. Centro de De Paul. Cabecea Martínez. El defensor en la línea. Y no pudo meter el cabezazo a Auche. Termina el segundo partido. Este costó un poco más. De igual manera lo ganamos. 1 a 0 a Aucas. Llegamos a la mitad de esta fase de grupos. Ganamos los dos partidos. Al igual que el Flamengo. Que será nuestro próximo rival. Como vemos. Lautaro Martínez ahora es medio 88. Porque los partidos de liga los estoy simulando. Y estoy yendo a los entrenamientos. Para que Gago nos considere como titulares. Algo que vamos a hacer. A diferencia de las otras series. Es jugar toda la fase de grupos. En este primer video. Aprovechando que ahora pasamos a 3 minutos. Podemos jugar los 6 partidos. Y obviamente yo siempre muestro las jugadas más importantes. Recibimos a los brasileros. Que son claros favoritos a ganar la Libertadores. Vuelve a Cunha. Vuelve a Depol. Está Auche. Está Carbonero. Pero el que no está es Pichou. ¿Por qué no me ponen a Pichou? Sacamos nosotros. Y algo para acotar. Es que la liga de Brasil en FIFA no está licenciada. Por lo tanto los jugadores que tiene el Flamengo. Son los jugadores reales. Sin licencia. Entonces no deja de ser un equipo fuerte. Pero bueno. No está Gabigol. No están todos los jugadores que conocemos del Flamengo. La patada que me acaban de meter. Espero que no me hayan lesionado. Por favor. ¿Quién fue el sucio que me pegó? El 18 amarilla nomás. Terrible la patada que se come el Toro Martínez. Quema los primeros minutos del partido. Va a patear Depol. No sabemos si desde ahí patea o va a tirar un centro. Depol tira un centro. Pésimo. Lautaro Martínez que quiere revancha. No puede ser que no haya entrado esa. Casi vengamos la patada. Da igual la recuperamos bien para Depol. Vecchio con Depol. Vecchio para nosotros. Pateamos al arco. El arquero de Flamengo. Que obviamente es buenísimo. La manda al córner. Pedimos acá el córner. Que le va justo a Auche. Que mide un metro cincuenta. Vamos a jugar con Depol. Habilitado. Estaba Depol pero la pierde. Ataca el Flamengo. Ojo que este equipo sí juega bien. Flamengo. Se viene Carvalheira. Anda a saber qué jugador real. Juega para Pras. Uy. Ya no meten el primer gol. Hay que acordarse que está en la dificultad más difícil. Y los equipos que juegan bien. Realmente juegan bien. Perdimos uno a cero. Al gol de Flamengo. Una jugada muy buena. Ahí la defensa estaba muy desorganizada. Y queda mano a mano. Le pateó al arco. Al primer palo imposible para el arquero. Gol de Inalcio. Anda a saber quién chota es Arturo Inalcio. Perdemos uno a cero. Uy. El pase que metió Carbonero es espectacular. Se viene el toro. Se viene el toro. Se viene el toro. Uy. Me comió la espalda. Me comió de atrás. Es rapidísimo el defensor ese. Ataca otra vez Flamengo. Bien Miranda. Bien Miranda recuperando esa pelota. A ver si podemos meter una contra. Carbonero con nosotros. Te la vamos a dar a Auche. Auche la recibe. Buen pase me dice Gago. Se viene el siete. Pásala. Pásala. Miranda. Vecchio la pierde. Lautaro. Lautaro Martínez. Uy. Otra vez el dieciocho amonestado. Lo tiene que expulsar. Ah bueno. Siga. Siga. Otra vez el dieciocho. Y a mí me mandan a patear acá. Yo se la voy a pasar a Piovi. Que me la devuelva. Y ahora sí voy a patear. Y ahora sí voy a patear. Uy. Dejate de foder. ¿Qué es esto loco? Fútbol. Me están recagando a patadas. Por la izquierda de ellos atacan. Se viene Inancio. El autor del primer gol. Pase para Pras. Bien Arias. Bien Arias recuperando esa pelota. Eso que hoy está el huevo a Cunha. Pero estamos jugando bastante mal. Mejor dicho ellos están jugando bien. Carbonero. Vamos. Vamos a pasar acá. Carbonero. El toro Martínez. Para Cunha. Vamos para acá. La pelota siempre al 10. Vamos para el huevo. El huevo va a tirar un centro exquisito como hace siempre. Tiene el centro. Anímese. Acuña. Pase para Carbonero. Carbonero para Martínez. Estaba muy marcado. Un minuto de adición. Se jugaron 49. Termina el primer tiempo. El árbitro es el jugador 12 del Flamengo. Los brasileros coparon todo. El Flamengo. El equipo con más hinchas en el mundo. Nos está ganando 1 a 0 de visitante. Nuestra cancha. Se viene de Paul. Buen pase para Lautaro Martínez. Mano a mano. Ahí está. Tomá. Anda a buscarla. Anda a buscarla. Vos 18 que me cagaste a patada todo el partido. Nos ponemos en empate. Linda jugada. Los madrugamos. Arranca el segundo tiempo y arrancamos a ganar. La charla motivacional de Fernando Gago nos sirvió un montón para meter este primer gol. Empate a 1. Flamengo ataca con Oswaldinato. Se viene el número 9. Pase para el 11. Otra vez Oswaldinato. Muy bien. Insúa. Vamos a mostrarnos acá si nos pueden dar la pelota. Lautaro. Toca y se va. Toca y se va. Miranda se la deja a Lautaro y se va. Se va el toro. Se va el toro. Mano, mano, mano. De zurda. De zurda está. Golazo. Toma. Vamos a gritárselo al 18. Toma. Burro. Burro. Toma. Ole burro. Gol de Lautaro Martínez. Que así festeja su segundo gol. Con Miranda que fue el que le dio la asistencia. Estamos ganando ahora este partido. 2 a 1. A Flamengo. Nos fuimos solos. Un pase espectacular. Y de zurda definimos. Bien arriba. Imposible para el arquero. Se escapa Lautaro Martínez otra vez. Mete un enganche. Patea raso. Rebota ahí en el defensor. El pase que mete Lautaro Martínez no tiene explicación. Carnero se va a meter al área. Carbonero quiere el tercero. El arquero la manda al córner. Definió bastante mal Carbonero. Córner. Cabeceamos nosotros. El arquero la manda nuevamente al córner. A ver si puedo meter una chilena. No. A esta altura acá no puedo meter una chilena. Si un cabezazo. Gol. Gol. Y otra vez me cagan a patadas. Me parece que este partido termina amonestado. Ahí está. Para los hinchas de Brasil. Que lo miran por TV. A todos los brasileros. Que están acá mirando este partido. Lautaro Martínez sabe cómo ganarles a ustedes. Gol de cabeza. Aunque rebotó en el palo en el arquero. Y bueno quizás se lo dan en contra del arquero. Veremos. Ah. Se lo dieron en contra del arquero. Ataca Flamengo en el área. Y Dios mío hay descuento. Menos mal que el arquero de ellos se metió el gol en contra. Si no estaríamos empatando. 3 a 2. Muy buena jugada. Ellos dan 28.000 toques en el área. Y bueno la defensa estuvo bastante mal. Ahí Depol tuvo responsabilidad. El número 5. 3 a 2 estamos ganando. Avanza otra vez Flamengo Arias. No te puedo creer. Me empatan el partido. Otra vez este muchacho. 3 a 3. Se quedó dormida la defensa. El huevo Acuña estaba en cualquiera. Mete en un pase al medio el arquero. En vez de agarrarla se la deja servido. El número 19. Vinalcio. Que mete otro gol más. Teníamos liquidado este partido y nos empataron. A ver si podemos meter un gol más. Lautaro Martínez juega para el huevo Acuña. Se viene Lautaro Martínez. Se engancha para el medio. Patea fuerte. No la que saca. Que esa pelota iba al ángulo. Se fastidia. Agago que siempre se fastidia. Agago siempre se está quejando. Corner. No llegamos a cabecear. No te puedo creer que vamos a empatar este partido. Te la pido acá. Rojas a ver si me queda la última. Abro con Depol. Depol para. Auche. Auche al medio. Auche al medio. Ahí está Lautaro. 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 No el arquero. No puede ser. No el arquero. Quién es? No. Y en 2014. Te va a venir el córner. No. ¿Dónde tirás el córner? Nene. Termina. Partido 3 a 3. Un partido que teníamos liquidado. Inalcio meteó más goles que Lautaro Martínez. Así está la tabla de posiciones. Aucas ganó el partido contra el Nublense. Y ahora nos toca jugar contra ellos. El próximo partido es contra el Flamengo. Para que este video no dure tanto. Vamos a jugar los momentos destacados contra este equipo. Siendo obviamente Lautaro Martínez. Y la primera intervención es un penal para Racing. Que lo va a patear obviamente Lautaro Martínez. Izquierdo o derecha. Izquierdo o derecha. ¿Dónde lo pateó en el Mundial? Creo que lo pateó a la izquierda. ¿No? Lautaro Martínez. Va para la izquierda. No. Lo ataja. Lo ataja Galinde. No te la puedo creer. Qué mala suerte. Tenemos oportunidad de centro. Nardoni. Uy. El pase que metió es espectacular. Llega Lautaro Martínez. No. Al paro. Carrera individual de Carbonero. Que si me mira para el medio estoy. Sí, sí, sí. Me vio. Me vio. Me vio. Gol. Gol de Lautaro Martínez. 1 a 0. Le estamos ganando a Aucas. Con este resultado estaríamos clasificando a la siguiente fase. Termina el partido. Ganamos 1 a 0. Gol de Lautaro Martínez. Está por iniciar la fecha 5 de esta fase de grupos. Y ya hay dos equipos clasificados a la siguiente fase. El Flamengo ganó todos los partidos menos el que empató contra nosotros. Al igual que Racing. Tercero está Aucas. Cuarto está Nublense. Y estamos clasificados a la próxima fase. Porque por más que Aucas gane los dos partidos que queda. Se iría a 9 puntos. Igualmente el partido contra el Flamengo lo vamos a jugar entero. Otra vez en la piel del Lautaro Martínez. Tenemos que vengarnos de este equipo. Que nos amargó la noche en el cilindro. Arranca el quinto partido de esta fase de grupos. Venimos excelente. Venimos excelente. Las fases de eliminación. Las próximas. Octavos de final. A la que ya estamos clasificados. Jugaremos de 4 minutos los partidos. A medida que uno va avanzando en la Libertadores. Obviamente se va enfrentando equipos mucho más difíciles. Creo que el grupo de Racing. Por lo menos en FIFA es muy accesible. Flamengo es el único equipo difícil. Y lo hemos comprobado que es difícil. Nos metieron 3 goles. Pero Aucas y Nublense están muy por debajo de nuestro nivel. Sumado a que tenemos 3 campeones del mundo. Que en la actualidad Racing no los tiene. Los locales atacan. Se viene Inalcio. Ese nos metió 3 goles el 19. No lo dejen libre nunca. Otra vez Inalcio solo en el área. Bien. O paso. Ahí frenando el ataque. Bien. Autaro Martínez. Que salta y gana. Pero nadie puede recuperar esa pelota. Inalcio mete un pase espectacular. Y hay gol del Flamengo. 1 a 0. Estamos perdiendo. Gol del hombre de Rodete. Oswald y Nato. Nos mete el primer gol. Lamentablemente. No pudimos hacer mucho. Acá vemos la repetición. Mete un pase espectacular. Arias sale muy mal. Y hay gol de Flamengo. Estamos perdiendo este partido. 1 a 0. Lautaro Martínez con la pelota. Juega para Rodrigo Depol. Carbonero. Para Lautaro. Que mete un tiro raso. Cambiaron al arquero. Ese no es el arquero que estaba antes. Sí Depol. Sí Depol. Pase para Depol. Se viene el número 5. La abre con Carbonero. En el área está Lautaro Martínez. Carbonero atrás para el huevo Acuña. ¡Ay! Era la jugada del gol. Era. Esa tenía que haber entrado. Acuña. Depol. Y Lautaro Martínez. No la podemos definir nosotros. Rojas cuelga el córner. ¡Uy! El cabezazo. Creo que era Piovi. Si no es el número 33. Termina el primer tiempo. Estamos perdiendo. 60 minutos. Y tenemos una media de 6 con 6. Si así van a ser las fases de eliminación directa. Va a estar complicado ganar la Copa Libertadores. Acuña juega para Lautaro Martínez. Lautaro Martínez descarga de una manera muy mala. Y se viene la contra del Flamengo. Con la pelota. Cortemos ahí el juego. Por favor. Cortemos ahí. Hay que recuperarla acá. Vamos a meter presión nosotros también. Vamos. Vamos. Vamos con la presión. Vamos con la presión. No se las podemos sacar. Qué bien que juegan los de Brasil. Se viene Tofico. No la vemos ni cuadrada. Mira el pase que meten. Se vienen al área. Tienen el segundo. Si esto igual es un golazo. Menos mal que está Arias. Menos mal que está Arias. En riesgo de ser sustituido. No te anime Gago. Porque en el vestuario te reviento a piñas. Espero que no me saquen. Inalcio. Bien Piovi. Bien Piovi. De esta jugada tiene que salir la contra. Si viene Rojas. Te la pedimos a Rojas. O me la va a dar solo. Rojas para Miranda. Si viene Lautaro Martínez. Metí una Magui para el otro lado que no era. Carbonero solo en el área. Golazo. 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 Gran pase. Dice Gago. Después de nuestra jugada que armamos. Bueno. Pasamos de casi perder 2 a 0. Empatar. De momento no nos sacan. Y meten a Reñero. Así que me mandan a la derecha. A jugar con doble 9. Veremos si este 4-4-2 funciona. Pero de momento. La estábamos pasando horrible. Nuevo empate contra Flamengo. Que es un rival jodidísimo. Y arranca el último partido de este video. Ya estamos clasificados. Es importante la diferencia de goles. Para clasificar como primeros. Y le vuelvo a recordar que si les gusta este tipo de contenidos. Ayudas mucho con una suscripción. Y con un me gusta. Vamos a jugar los momentos destacados. Como Lautaro Martínez. De local. Ante el Miu Lens. Ataque de Racing. Eso dice el juego. Y la pelota la maneja Depol. Depol juega para... A Nardoni. Nosotros con la bocha. Lo vimos a Carbonero. Corre o qué. Corre Carbonero el número 17. Por la izquierda. Tira el centro nene. Carbonero. Me la deja a mí. En el área. Uy. Nardoni. No. Lo bloqueé yo a Nardoni. Qué jugada de mierda. Oportunidad de centro para Racing. En la derecha. Creo que ese es Nardoni. Nardoni. Así. Roja para nosotros. Otra vez. Y ahora sí. Golazo. Golazo de Lautaro Martínez. Que quiere festejar. Haciendo este gesto totalmente raro. Mete el primer gol del partido. Racing le está ganando al equipo chileno. 1 a 0. Otra oportunidad de centro para Racing. Con Ignacio Nardoni. No. Qué hiciste. La perdió. Con Campuzano. Y hay nuevo penal. Hay nuevo penal para Racing. Ya me atajaron uno. Este lo voy a tirar al otro lado. Lo voy a tirar a la izquierda. 76 en penales tiene Lautaro Martínez. No es un especialista. No puede ser. Otra vez me atajan el penal. Y acá. Ojo que me están empatando. Si bien ya estamos clasificados. Hay que ganar para pasar primero. Porque si no. Se nos va a complicar los octavos de final. Viene Rojas. Lautaro Martínez. Sí. No. Tengo revancha. Tengo revancha. Tengo revancha. No. Y a ver cómo salimos. Uy. Empatamos. Creo que acá la cagamos un poquito. Y eso va a hacer que se complique. El segundo episodio. Dejo hasta acá este video. Si les gustó. Recuerden apoyarlo con un like. Nos vemos en la próxima. Como me rece penal. Bye. Chau. 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 Chau.